e incluso doncellas. Los jugadores, fuertemente protegidos en las caderas y los brazos, golpeaban la pelota sin descanso por mucho tiempo. Así, podían durar una, tres, diez horas, e incluso dos o tres días, hasta que se proclamara el equipo vencedor del encuentro. Y según los cronistas que llegaron con los españoles, este juego se practicó con la cadera, con los glúteos y el antebrazo. Cuando el juego ritual era con la cadera, se utilizaba una pelota de gaucho ule macizo que pesaba unos tres kilos.